Chicos, acabo de salir de ver Black Adam. Ha sido un día de mucho, mucho cine. Hoy vi dos películas. Una relacionada con el festival de cine que estoy cubriendo en estos momentos. Y otra es Black Adam. Primeras impresiones de esta película protagonizada por La Roca. Me ha gustado bastante. Creo que tiene un poder impresionante. Narrativamente es un guion bastante sencillo. Pero para los que querían ver un renacer en DC. Absolutamente esta es su película. Ha pasado más de 15 años desde que Dwayne Johnson quería interpretar a Black Adam. Y lo ha hecho de una muy, muy buena forma. Hay personajes que tienen más presencia que otros. Por ejemplo, Atom Smasher me ha parecido genial. Hawkman ni se diga. Lo de Pierce Brosnan como Doctor Fate me parece bastante notable. Pero el que se roba el show aquí es indudablemente a La Roca. 15 años pasaron y sinceramente me ha parecido un producto digno de un personaje como Black Adam. El guion tiene algunas cositas que dices, esto lo resolvieron de una forma bastante sencilla. Pero dentro del universo DC, este llamado DCU, es una película bastante entretenida. Quédense a la post crédito. Posiblemente ya saben algunos que es lo que sucede. Pero verlo en pantalla grande y con la reacción del público no tiene ningún tipo de precio escuchar todo eso. Un agradecimiento a Dwayne Johnson y a Danny García, que son los productores también de la propia película. La Roca hizo bastante por conseguir algo que muchos fans de DC agradecerán por mucho tiempo, por mucho tiempo. También por las formas y por todo lo que ha pasado en este universo que no ha tenido tan buena construcción. Esperemos que desde aquí tomen un pistoletazo de salida para una mejor forma. La post créditos tiene muchísimo. Aunque posiblemente ya sepan de qué se trata. Insisto, verlo en la pantalla grande es absolutamente sobrecogedor. Es una escena post créditos que no pasa de 5 o 10 segundos. Pero lo que significa para el universo de DC es absolutamente genial. Estas son mis primeras impresiones de Black Adam. Van a tener pronto la reseña sin spoilers y la reseña con spoilers en unos cuantos días. Y también la reseña de la película que les digo que vi en este vigésimo Festival Internacional de Cine de Morelia. Que tengo el gusto de cubrir por quinta vez esta festividad cinematográfica. Y ahí tienen en la caja de la descripción la lista de reproducción de algunas entrevistas que he realizado. Soy Ángel Armada Garmendia y DC, DC, DC está de vuelta. Gracias.